Y esa música antecede lo que será uno de los encuentros nuevamente más importantes del mundo del tango y que es en la ciudad de Buenos Aires durante casi dos semanas porque comienza hoy y va a continuar hasta el domingo 18 de septiembre. El tango de todo el planeta se vive en la ciudad de Buenos Aires con uno de los festivales más distintivos además que se hacen normalmente en la ciudad como es el Festival y el Mundial de Tango. En una edición completamente presencial que además va a estar con 30 sedes porteñas. Cada vez se van ampliando la cantidad de sedes incluida este año por primera vez el Palacio Barolo que está por cumplir 100 años, un lugar mágico si se quiere, de la ciudad donde ahora también va a estar intervenido por el tango. Y en estos días habrá conciertos, exhibiciones, homenajes. Destacamos uno del viernes 16, el espinetango con un tributo tanguero al flaco espineta. Además de eso presentaciones de libros, el libro de Horacio Stamponi también va a estar muestras. Cine, se va a proyectar por primera vez la película de Nelly Omar, cantora nacional. También va a haber, por supuesto, mucha danza. Va a contar con la participación de 1500 artistas de todo el país. Cada vez más federal, con participación además de grandes estrellas como Ariel Arditt, la orquesta típica San Suzy y siguen las firmas. Además de eso, por supuesto, también va a estar el Mundial de Tango con sus dos sedes. Con sus dos sedes, con sus dos categorías. La categoría de pista y la categoría de escenario. Que van a ir superando distintos encuentros y competencias hasta llegar a la gran final que se va a hacer el 16 con el obelisco de fondo a cielo abierto. Gran final, esperemos que acompañe el clima. Así que muchísimo de tango. La apertura será hoy en una de las 30 sedes. En la Usina del Arte, con Noche de Leyendas. Un espectáculo dedicado a las grandes figuras de la milonga y también a la bailarina María Nieves en el día de su cumpleaños número 88. Comienza hoy y hasta el 18 de septiembre la ciudad de Buenos Aires se viste de tango.